Muchos se viraron, criticaron, contra mi difamaron Cuando me vieron subiendo toditos se desmayaron Muchos me tiraron y me hicieron hasta saliva con piraron Pero no pudieron destruir mi vida Suelta que llegué yo con mi complot Tú estás como el dinosaurio, manito, te sentí ovejé conmigo o no Quítate que yo voy sin freno Y si yo se la están comiendo entonces le pongo veneno Porque me metí de lleno porque ustedes estos son falsos Tú no eres bacano ni aunque le baile descalzo Esta vaina yo la hice por no quedarme callao La gente sabe bien que usted no se merece un round Así que cuidao que la mente se me desprograma Tú sabes que en esta vaina el respeto se gana Por eso sigo en los míos sin frenar gastando goma Pues si el camarón se duerme la corriente no perdona Capéalo pues te vine con to' Esta vaina yo la traje calienticada el foco Capéalo esto es pa' que te abeces No te vayas metela antes de te tres Capéalo pues te vine con to' Esta vaina yo la traje calienticada el foco Esto es pa' que cabece No te vayas metela antes de te tres Ya no doy chance porque ya no existe quien me aguante El que se sienta fuerte vaya así a poner los guantes Aquí tengo la morena que rilla más que un diamante Y si te mango van a tener que date nueve calmante No te hablo de droga porque no soy traficante Aquí bajé con doce kilo de letra pa' que tú te canse En esta vuelta me titulbo así que ya no hay quien me alcance Me estoy buscando pila y no tengo representante Ella pa'lante lo hice pa' que no resista No va a sacarme de tu mente ni aunque busque un exorcista Si aquí llegó tu papi de revista soy como la vaca sale pura y rica Así que no insistas porque vine dañando cabeza con la UC recortada Manito sobre la mesa No, no estoy en ti eso no me interesa No te cruces pa' no venderte por pieza Capéalo pues te vine con to' Esta vaina yo la traje caliente y cada el foco Capéalo esto es pa' de cabecet No te vayas a meterla antes de que te traes Capéalo pues te vine con to' Esta vaina yo la traje caliente y cada el foco Capéalo esto es pa' de cabecet No te vayas a meterla antes de que te traes Yeah, aja, W en la especialidad Envia Studios Yo la gente del Tunal, ve a ti Raymel E.T.O. Productions DJ Andrey Lee La gente de los de uno, tu me entiendes Nenah Ra, de los de uno, 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 dos Negro Rabia, tal que lo que Los 300, Fustrao Ra, o sea Fustrao a Ra Como yo y yo De soy de Barbershop Y de Dari también, tu sabo, si mantiene activo Fustrao a Ra La, 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 la La, la, la 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 Gracias.